Damos inicio a nuestra sesión reestructurada del Comité de Seguridad Ciudadana. En la fecha, hoy día 8 de abril, siendo las 8 de la mañana, comenzamos con la toma de lista. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briceño Pomar. Presente. Señorita Iria León Gutiérrez. Comandante PNP Iria Alfonso Raúl Moncada Magrieto. Presente. Mayor PNP Vela Divina Aguilar Tinoco. Presente. Doctor Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Arrabia. Presente. Señor Juan Carlos Campos Ecle. Presente. Mayor Martín García Mesones. Hay cuárum, señor alcalde. Bien, con el cuárum de ley, damos la bienvenida al general de división, Luis Palomino Rodríguez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, y también al señor Aristides Mucio Pinto, director regional Costa Centro del Instituto Nacional de Defensa Civil. Es un honor para nosotros tenerlos en esta mesa. Aquí trabajamos temas en seguridad ciudadana y de defensa civil por el Distrito de Miraflores. es siempre importante poder contar con la presencia de las cabezas de la institución. Y, bueno, pues nosotros venimos haciendo algunas actividades de mucha importancia en defensa civil. Hemos hecho ya 41 intervenciones, 41 simulacros, de los cuales 3 han sido en lugares importantes del distrito, como por ejemplo el Arcomar, la calle de las Pisas, el Centro Comercial La Aurora. Y, por si esto fuese poco, también hemos hecho algunos de los simulacros en las instalaciones de la municipalidad. Queríamos contar con la presencia de ustedes para justamente resaltar la necesidad de hacer una labor integrada y también para poder articular algunas ideas y algunas acciones en conjunto. El señor Juan Carlos Campos va a hacer dentro de un ratito una brevísima exposición de cómo hemos nosotros avanzado en estos aspectos de defensa civil. Pero no quiero seguir avanzando sin también mencionar la presencia hoy del comandante PNP Segundo Salazar Paredes, que ya casi es un miembro nato del comité. Él es el comisario especial de turismo, nos acompaña continuamente aquí y también nos honra con su presencia el teniente alcalde Carlos Salarco Probaño, que esta mañana está participando también del comité. Damos la bienvenida también a Ilia León, nuestra gobernadora, que se acaba de incorporar. Bien, Juan Carlos, para que hagas una breve reseña de lo que estamos haciendo y poder compartir con los señores del INDES. Buenos días, señor alcalde, señores, buenos días. Como es de su conocimiento, el distrito de Miraflores está a la vanguardia de las acciones de defensa civil que se realizan acá en Lima. Como decía el señor alcalde, hemos realizado una cantidad importante de simulacros. Hicimos los primeros simulacros a nivel Lima en este año y igualmente tuvimos la suerte de poder efectuar un simulacro nocturno en Larcomar con una movilización de más de 3.500 personas y también en las calles Las Pisas y en el Centro Comercial Aurora. Paralelamente a esto, hemos hecho simulacros en todos los centros comerciales grandes del distrito como son Sala Fagabela, Ripley, Mercados Peruanos y estamos desarrollando un programa para poder incorporar a los colegios en esta temática. Si bien es cierto que el gobierno ha decretado una cantidad anual de simulacros, nosotros adicionalmente a eso, como distrito estamos generando una cultura de prevención en los colegios y tratando de que esto se multiplique en las nuevas generaciones de los estudiantes. Por otra parte, como ustedes conocen, Miraflores es un distrito que se caracteriza por tener una cantidad muy importante de edificios. En este caso tenemos cerca de 2.000 edificios, entre 3 y 20 tantos pisos el más alto y actualmente se encuentran en construcción cerca de 400 más y hay 300 solicitudes adicionales aprobadas para seguir las construcciones. Esto hace que el distrito se convierta en el primer distrito con mayor cantidad de edificaciones en todo Lima, lo cual es una cosa importante, pero a la vez genera una cantidad de riesgos muy altos debido a que, como ustedes conocen, las estructuras que han sido realizadas a lo largo de tanto tiempo no cuentan con todas las facilidades y seguridades en caso de una emergencia, como podría ser un incendio o un terremoto de gran magnitud. Eso nos lleva a una gran preocupación y estamos tratando de desarrollar una campaña para poder involucrar a todos los residentes en estos edificios a que participen de los simulacros, lo cual, le comentaba al general antes de la reunión, ha sido muy difícil. Por ejemplo, el conjunto residencial Imagina, que es uno de los más grandes que tiene Miraflores, no hemos podido, con el señor Carrera, que es el representante de los vecinos, no hemos podido realizar un simulacro de esa edificación que es la más grande. Estamos tratando de que esto se vuelva, que tengamos oportunidad de hacerlo y poder enseñarle a la gente cómo evacuar y cuáles son sus áreas de seguridad. Adicionalmente, también nos preocupa en estos edificios la calidad de las instalaciones eléctricas debido a que han pasado muchos años de su instalación y no está normalizado. Estamos desarrollando una campaña con el Ministerio de Energía y Minas para poder hacer unas certificaciones de toda la parte eléctrica del distrito. Cosas como estas se están desarrollando a fin de lograr una mejor cultura de prevención de los vecinos y lograr como una prioridad del programa del señor alcalde que el distrito sea el más seguro de él. Muchas gracias. Muy agradecido. Vamos a darles si hay alguna intención de hacer uso de la palabra por parte del general Palomino y también del señor Mucio. Si lo quisieran hacer, encantados. Si no, vamos a seguir con la rutina de la agenda. Adelante, general. Permítame, señor alcalde. En primer lugar, señor alcalde, señores de intercalde, señores miembros del Comité de Comisión de Seguridad, quien habla se siente honrado de estar en este distrito que es creo uno de los más importantes y pujantes de la ciudad. Creo que es un distrito líder y se caracteriza porque su trabajo siempre ha sido pionero en una serie de actividades y particularmente defensa civil. La muestra es lo que nos ha mencionado el ingeniero Campos, la actividad que se viene realizando con frecuencia Y yo quisiera solamente decir que en este año hay dos aspectos que resalto Uno es la respuesta al simulacro que hiciéramos el 26 de febrero, que fue muy positivo en cuanto a la población Pero en el simulacro se vio que en la alerta que siguió pocos días después ante el lamentable sismo en Japón Y el tsunami que venía hacia nuestras costas, la respuesta y la forma que actuó el municipio y las autoridades de Miraflores Justamente una de las zonas más vulnerables que teníamos en ese momento era la Costa Verde Y la Costa Verde hubiera tenido gravísimos daños si es que no se hubiera evacuado con anticipación Y con mucha capacidad para ejecutarla A las 16 horas que se dispuso el cierre de la Costa Verde, creo que fue una medida sumamente acertada En la cual participó autoridades policiales, autoridades municipales y la población que respondió positivamente De modo tal que en la noche no hubo nadie en la Costa Verde Y sin embargo, pese a que la alerta de tsunami se vio disminuida El efecto llegó incluso a una playa y llegó hasta el acantilado Si hubiera habido personas en restaurantes o veraneando un día cualquiera Los daños hubieran sido no por el tsunami, sino por el pánico O las consecuencias de una saliente festiva, las personas hubieran salido allí Y hubiera sido más grave el daño por este hecho Creo que es una muestra de cómo autoridades y población pueden trabajar juntos Y yo creo que, si bien es cierto que Miraflores tiene mucho desarrollo inmobiliario Y los edificios, honestamente les expreso, en caso de un sismo Que estamos propensos a ello en cualquier lugar y en cualquier momento No nos preocupa mucho, porque los edificios en este distrito se hacen cumpliendo normas Son muy estrictos en la verificación de las normas de construcción En consecuencia, y además las personas en un edificio están seguras En los primeros instantes, por lo menos del sismo, hasta que puedan evacuar con serenidad Porque evacuar durante el sismo sería hasta contraproducente Por los daños que puedan sufrir en las caídas o en los excesos Pero sin tomar en cuenta que la gran cantidad de población que tiene los edificios Y que no nos preocupa mucho, lo que sí nos preocupa es la parte de la población Que está viviendo en zonas que también hay, digamos, no muy autoconstrucción O muy antiguas las viviendas, sobre todo en las zonas periféricas Y Santa Cruz o en las zonas que usted conoce mejor que yo Yo creo que lamentablemente el año pasado hicimos en muchos distritos de Lima En más de 200 mil viviendas, un levantamiento de verificación de viviendas que estaban en alto riesgo Esto tenemos un inventario de viviendas por manzanas que están en alto riesgo Y no tomamos en cuenta Miraflores, lamentablemente, porque otros distritos tenían muchísimo más riesgo Que Miraflores en cuanto a la cantidad de viviendas Pero yo quisiera, pronunciado alcalde, que tenemos el conocimiento y tenemos todo el material Que usamos en este trabajo el año pasado de plan de prevención de sismos Y de estas visitas a las viviendas en muchos distritos de Lima Y el Perú también se dio esto Tenemos hoy un estudio que permite saber cuáles son las viviendas que están en muy alto riesgo Cuáles en alto riesgo y cuáles realmente deben ser eliminadas o reivindicadas Para que no suceda lo que hace dos noches aquí en Morales Duales Una vivienda sin necesidad de un templo, se vino abajo Y muchas casas están en esa situación Como digo yo en broma, viene el lujo feroz, da un soplido y muchas casas se caen solas Entonces lo que quisiéramos es proponerles, si usted me permite Un trabajo conjunto entre INDECI y la Municipalidad de Miraflores Para que los formularios, el conocimiento que tenemos para haber hecho este año pasado Podamos aplicarlo al universo de viviendas precarias O viviendas en muy alto riesgo que tenemos definidas en Miraflores Y podamos visitar esas casas Aquí en Miraflores hay universidades que nos pueden apoyar con estudiantes de arquitectura, ingeniería En los últimos años para hacer trabajo Pero necesita personal que vaya a visitar y que tenga cierto criterio profesional para recomendar esto Entonces pudiéramos entregarles después un estudio al municipio Para que tome medidas o planifique su trabajo a futuro ¿Qué hacer con estas personas? Y también convencerlas por ahí que tienen que aceptar reubicación en muchos casos Porque no hay otro O algún programa de vivienda que el gobierno incluso pueda ofertar Para que estas viviendas puedan ser en todo caso reforzadas o reconstruidas Si es que el terreno ofrece garantías en los sitios Yo creo que eso sería una contribución al distrito Y pudiéramos hacer el trabajo que lo tenemos Y hemos guardado todo el conocimiento que podemos poner en su posición Cuando usted estime conveniente Pudiéramos coordinar por el niño Campos los detalles para ver la oportunidad más conveniente Yo creo que esto sería, a mi entender, lo más cercano, lo más rápido que pudiéramos apoyar Hay sentido que quiero hacerlo, me gustaría hacerlo Y así incentivar a la población a que nuevamente Vía Fuera sea un ejemplo Para otros distritos que también puedan aplicar esto Le reitero nuestro agradecimiento en nombre del Comate Mucho Que me acompaña el director de Indies y Costa Centro Que involucra Ancash, Lima e ICA Y en mi nombre de agradecerle por esta oportunidad, esta invitación A compartir y conocer a las autoridades y también las preocupaciones o actividades que tienen que hacer Les ofrezco en nombre de Indies y el apoyo que sea pertinente en ese terreno o en cualquier otro Y creo que este Comité de Seguridad Ciudadana justamente puede apoyar muchísimo En la labor de capacitación o de conocimiento a ayudar en que las personas tomen conciencia De la capacitación que puedan tener las personas para sensibilizarse ante sismos Estamos en una zona altamente sísmica y creo que esto puede ser dado a través de este Comité Muchas gracias señor Alcalde por esta oportunidad y me siento muy honrado de estar con ustedes Muchas gracias General Realmente los que nos sentimos honrados somos nosotros con la presencia de ustedes aquí en este Comité Una de las cosas más importantes que hemos venido generando a través de todos los días viernes que nos reunimos Es la articulación de la seguridad en sus más diversos aspectos Y sin duda uno de los aspectos en seguridad ciudadana importante es la defensa civil Nosotros identificamos algunas situaciones pre, otras situaciones post Y ahora me voy a referir a qué decimos como pre o como post Pre lo llamamos a la etapa de construcción o de elaboración de las viviendas De hecho hoy día, y lo he traído como un ejemplo El comercio resalta que llevan 16 fallecidos en las construcciones Son 16 fallecidos por problemas en el desarrollo de las construcciones, desarrollo urbano Ahí tenemos nosotros un tema donde hay muchos actores involucrados Y hay un actor que tiene un rol fundamental que es la municipalidad En cuanto a la dación de la licencia de obra Y también a la supervisión Pero también hay una labor en defensa civil importante Entonces tenemos que reforzar ese aspecto Felizmente ahora nosotros no hemos tenido problemas Pero no estamos exentos Ni siquiera potencialmente aquí en Miraflores Durante los años anteriores Curiosamente la cifra de personas fallecidas aquí en el distrito Han sido en los últimos 4 años 16 personas Que coincide con estos 16 fallecidos En lo que va del tiempo que se están ejecutando estas obras Entonces tendríamos que buscar un reforzamiento ahí A nivel de nuestra gerencia de autorizaciones y control urbano A través de la sugerencia de defensa civil Y los otros actores que hacen esta etapa Quizá el sistema nacional de defensa civil como tal En esta etapa está un poquito alejado Pero podría dar algunas recomendaciones Y eso es a lo que apuntamos Donde sí el sistema juega un rol muy importante Es en la etapa post Es decir, ya con todas las viviendas construidas Levantadas Ahí hay un tema que nosotros tenemos que trabajar Y encantado con el ofrecimiento general Un mapeo de todo el distrito Y el distrito lo podemos dividir en dos partes En la parte alta y en la parte baja Porque tenemos un escalón Que nos divide la parte alta del distrito Con, digamos, la playa Y a qué me refiero Me refiero a que en la parte alta Tenemos nosotros Los riesgos naturales de las viviendas Que están construidas Que frente a un sismo de consideración Pueden sufrir algún embate serio Entonces tenemos que tener un mapeo muy claro De zonas de riesgo Que engarza perfectamente con el ofrecimiento Que usted hace De podernos dar este aporte Que ha mencionado hace un momento Y en la parte baja También tener algún trabajo Para poder generar a su vez Una mejor situación de evacuación Ante un eventual tsunami Nosotros tenemos señalizadas las vías Pero yo no me siento satisfecho Al 100% con la señalización Ya se está trabajando una nueva señalización La señalética ya se definió El señor Campos ha hecho un trabajo Con la gerencia de imagen Muy bueno Y esto próximamente va a estar puesto Pero no solamente con señalética Se salva la situación Necesitamos generar también vías de evacuación Y las vías de evacuación son escasas Tenemos 5 puntos nada más Identificados en la costa verde Y deberíamos trabajar Algunas otras posibilidades más Ahora Fíjense como esto Nos va llevando a situaciones Donde de pronto Comenzamos a distinguir Que entran o pueden entrar Potencialmente otros jugadores A este partido La dirección de ideografía En aleación de la Marina de Guerra También es un jugador importante Porque son quienes nos podrían alertar Rápidamente Frente a un tema de un tsunami Entonces tenemos que tratar De incorporar también a este jugador A estos comités Y hacer que la cosa sea Un trabajo de muchas autoridades Y de varias entidades comprometidas Como veo que lo están ustedes Con el tema de defensa civil Ahora Saliendo de ese ámbito Que necesitamos trabajar y articular He escuchado algunos pedidos De algunos empresarios Que tienen que ver con Con inspecciones de detalle Y aprovecho para comentarlas Y ponerlas sobre la mesa Sobre todo Teniendo en cuenta Que Miraflores Es un distrito turístico Hay nuevas inversiones hoteleras Que están llegando al distrito Tenemos casos Como por ejemplo El del hotel Ibis En la avenida Larco Muy cerca allá Al Arcomar A una o dos cuadras Al Arcomar Que mencionan Que ellos No pueden obtener La licencia de funcionamiento Porque la inspección de detalle Está tardando mucho Pero Curiosamente Regresan aquí A la municipalidad Y nos dicen Ustedes tienen que darnos La licencia de funcionamiento Porque Al no darnos la licencia De funcionamiento Están trabando La llegada de inversión Extranjera Porque además Esos son capitales españoles La llegada de inversión extranjera Al Perú Y concretamente A Miraflores Entonces cuando nosotros Les explicamos que En zonas comunes Y por detalles Y por Digamos La magnitud De la edificación La competencia Desde el sistema nacional Y no Del sistema distrital No se iba a comprender Muy bien Entonces Yo si le pediría Que se vea Que genera Un poco más De celeridad En Estas Inspecciones de detalle Hablando de detalles Los detalles Los conoce Claramente El señor Campos Que tienen Todo un listado De todos los sitios Que pueden ser Entendidos como Lugares Problemáticos En el momento Yo estoy convencido De que En la generación De estos diálogos Vamos a tener Una Respuesta Administrativa Institucional Para el país En líneas generales Cada vez mejor Entonces Bienvenidos Gracias por su participación Gracias por los aportes Que ya Nos han ofrecido Y Una de las primeras Cosas Entonces Y ahora lo miro A nuestro secretario Técnico Le digo A él El encargo Queda Concentrado En cabeza Del señor Campos Para la articulación De estas cosas Que se han mencionado Esta mañana Que son muy provechosas Para Miraflores Para la ciudad de Lima Y por qué no decirlo Un ejemplo Para el país Si un periodista Estuviese acá Estaría viendo esto Y sacaría Creo Que tendría una noticia Espectacular Que va a resaltar Esta articulación Entre La cabeza Del sistema nacional De defensa civil Y El distrito Reunido En su comité de seguridad Creo que esto es inédito Yo no sé Si esto se hace Pero creo que Es primera vez Que se está trabajando De esta manera Lo cual Lo cual es muy bueno Y felicito Por la participación De ustedes Entonces el secretario técnico Usted ya tiene La primera misión Porque el secretario técnico Lo que hace es monitorear Él ahora va a dar cuenta De una serie de cosas Y él va monitoreando Los avances De este comité de seguridad Entre otras cosas Un poco para Aplicarles A los invitados De hoy De aquí han salido Situaciones como Por ejemplo La problemática Que hay con La policía de turismo Y seguimos empujando No nos hemos rendido Seguimos empujando La posibilidad De que la policía de turismo Tenga un local Adecuado en el distrito Que hoy no lo tiene La coordinación El patrullaje integrado Con la policía nacional Que de verdad Yo estoy muy agradecido Con los dos comisarios Tanto con el comandante Moncada Como con el mayor Aguilar Que están haciendo Una labor Muy de la mano Con el señor Griseño Que es nuestro gerente De seguridad ciudadana Y producto De estas cosas Por ejemplo Pongo otra Otra situación Digna de resaltar Juan Carlos Campos Ecle Con la compañía De bomberos Miraflores 28 Han estado trabajando Un programa de hidrantes En la calle Y ha traído Unos resultados Muy buenos O la participación De los vecinos Y las preocupaciones Que trae el señor Carrera Que hay muchas de ellas Que después Las vamos a coordinar Me he comprometido con él Para después de la sesión Coordinarlas con Nuestra gerencia De seguridad ciudadana O la participación De nuestra gobernadora Que conoce muchos detalles Y acudiciosamente Los pone también A disposición de la mesa Entonces Yo me siento muy satisfecho Con el trabajo Que se viene realizando Viernes a viernes Sistemáticamente A las 8 de la mañana En este comité Bien Dicho esto Le damos el uso De la palabra Salvo que el señor Mucio Tenga algo que decir Si no Le damos el uso De la palabra A el señor Griseño ¿Sí? Señor Mucio Adelante por favor Solamente reiterar Nuestro agradecimiento Y la verdad que El 90% De los puntos Que ha tocado El alcalde Corresponden A la jurisdicción De Lima Y más Todavía importante El tema De las inspecciones técnicas De seguridad De detalle Que en muchos De los casos Hasta Las noticias Ustedes han podido Apreciar Estarían causando Un malestar Hasta cierto punto Como Impidiendo El desarrollo Normal De Económico Y sostenible Del país Porque se ponen Trabas En cuanto a la construcción Y realmente Es un procedimiento Bastante Delicado E importante Y Como resultado De mucha informalidad En cuanto a las construcciones Desde hace mucho tiempo Pues bien Este 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 procedimiento Se está tratando De agilizar Efectivamente Pero Solo Solo quería Manifestarles Que En cuanto a las inspecciones Es una responsabilidad De detalle Es una responsabilidad Del gobierno regional Y en este caso Con el proceso De transferencia Y funciones Que se está llevando a cabo Con la municipalidad Metropolitana de Lima Próximamente Las inspecciones Pasarán a ser responsabilidad Del municipio de Lima En este En este contexto No quiere decir Que ahora Las medidas Se van a A flexibilizar Sino que Me parece Que el control Va a ser Un poco Más exigente En el sentido Del cumplimiento De las normas Técnicas de seguridad Nada más Ese es el propósito De una inspección Técnica En favor De los ciudadanos Que vivimos Ya sea como empresa O como Como Residentes La licencia De funcionamiento Ha ayudado La ley De licencia De funcionamiento Ha ayudado Conscientemente A que Las empresas Se acojan Definitivamente A tener Un certificado De seguridad En defensa Civil Como requisito Para esta licencia De funcionamiento Entonces La exigencia Nos hace Regular Como Institución No tenemos Capacidad Sancionadora Y la capacidad Sancionadora La tienen Los gobiernos Locales Y los gobiernos Regionales Así como Los gobiernos Locales Pasan Las inspecciones Técnicas Básicas De la misma Manera Son las de Detail Un poco más Profundas Pero el objeto El objeto Fundamental Es que no se Descuiden Los aspectos De seguridad En la infraestructura En la parte Eléctrica De seguridad Contra incendios Ese es fundamentalmente El espíritu De la extensión Técnica Que molesta A muchos Sí Sí molesta Porque cuesta Cuesta Mantener esa seguridad Pero más cuesta Reparar un daño Físico O Un accidente Posterior Solamente Quería manifestarles Que estamos A total disposición Conjuntamente Con un trabajo No conjuntamente Con el ingeniero Juan Carlos Campos Que es Parte 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 De nuestra institución Ya Desde hace años Para Formalizar Y regularizar Estos aspectos De seguridad En Sobre todo En infraestructura Y fundamentalmente En este distrito Que Se puede ver Que se puede poner En orden Porque hay otros Hay otros distritos No quiero hacer Comparaciones Odiosas Pero Es más difícil Mantener un orden Por la diferencia En cuanto a las estructuras Y Y Y Y Y crecimiento Desordenado Afortunadamente Creo que En la Francia Está creciendo Para arriba ¿No? Y En ese aspecto No solamente Va a haber problemas Eléctricos Sino también Problemas sanitarios Que también Tiene que Proyectarse Hacia un futuro Y lo primero Que puede También Colapsar Ante una amenaza Principal Como es la sísmica En este distrito Muchas gracias Nuevamente Por su presencia Y Reitero Reitero Por esta invitación Perdón Y reitero Nuestra voluntad De Coordinar Y de apoyar En Todas las funciones Que tenemos Para el desarrollo De una buena gestión De riesgo En En el distrito De la Flores Muy agradecido Señor Mucio General Palomino Me pide la palabra Adelante Por favor Solamente Ya que usted Tocó el punto De fin en detalle Es una preocupación Y quiero expresar Lo siguiente Y eso El señor Campos Que ha ejercido En un momento dado La dirección De Costa Centro Sabe Que tuvimos Un embalse De solicitudes De inspección Fue tan grande Que hemos tenido Que en la dirección Costa Centro Formar Una oficina especial Que sigue Exclusivamente A este asunto Y hemos logrado Eliminar Todos los pendientes Que habían Hasta el mes De octubre El año pasado Y lo que nos quedan Son casos Muy puntuales Estamos empeñados En que sea rápido Esto Yo entiendo Que quien quiere invertir Y que gasta Para invertir A una obra Un retraso De esta naturaleza Le ocasiona Perjuicios económicos Muy graves A veces Por los préstamos Por los intereses Que son Pero lo que quiero Expresarle Y eso Me gustaría Tomar contacto Con las personas Que están a cargo De este edificio O de otros lugares Que las puertas Están abiertas Nosotros Facilitamos En todo caso Los trámites O las observaciones Y somos muy flexibles En dar plazos adicionales O evitar Que entren En Digamos En problemas De negación De la licencia Por algún objeto Y si hay algo Que solucionar Tratamos de hacerlo Si fuera posible Las personas Como hace Yo recibo A todo el mundo Que lo solicita Y vemos La manera De obviar Cualquier problema A veces Si quiero decir Que a veces Hay inspectores Que son demasiado Como dicen En el término Verdes Pero son exageradamente Verdes Y más bien En lugar de ayudar Perjudican Si Es cierto Pero esos casos Justamente son los que Me gustaría detectar Y evitar Que perjudiquen A las instituciones Y también Otro aspecto Que estamos Tratando Es que personas Ajenas al sistema Se puedan Pretender O sustituir De Entre comillas Ayudar En la gestión Que no tienen Ninguna capacidad De salud Nosotros ayudamos Sin ningún costo Más bien Y facilitamos Las cosas Para evitar Que estas personas Que a veces Son inocupulosas Puedan lucrar Sin tener capacidad Ni de obviar En el país Entonces le ofrezco Señor alcalde Si el señor Campos puede Hacer conocer Estos casos Conversamos Con las personas El comandante Mucio es el responsable De Costa Centro Pero tenemos Una oficina especializada Y pudieran mover En detalle Que Por qué se demora De dónde El cuello y botella Y ver Y ver la forma De que Se haga esto Sin embargo Yo sí Tomando el conocimiento Del artículo Que usted mencionó El comercio El problema De las condiciones Hay una norma Que facilita ahora O autoriza Las condiciones Sin licencia Las automáticas Famosas Eso creo Que lamentablemente Es un riesgo A muy corto plazo Que puedan Sufrir daño Porque las fallas Van a salir Porque no hay Justamente La supervisión Que se hace En la comisión Revisora En planos Y el municipio Que hace esto Con la colaboración De colegios ingenieros Arquitectos Indecios Bomberos Y allí en planos Se identifican Los riesgos Y no se aprueban Los planos Mientras No se levanten Estas alteraciones Lamentablemente En muchos casos Esta comisión Ha sido dejada De lado Por estas normas Que obvian En los trámites Pero El silencio Administrativo Famoso Que a veces En el plazo Si no se resuelve Y eso Lo hemos visto En un caso Aquí en Barranco Felizmente En Mirafuera No hay este caso Pero Que ha traído Graves consecuencias A incluso Los acantilados Y en el sentido Yo quisiera Que Puede intervenir En cuanto haya Proyectos A aprobar En la Costa Verde Que pudieran ser Coordinados Con la autoridad De la Costa Verde Para que El municipio Tiene jurisdicción En su distrito Pero Sería bueno Coordinar con la Autoridad de la Costa Verde Para que haya Un criterio uniforme En toda la zona Y yo pienso Que En ese sentido Le ofrezco Las puertas abiertas A quien desee Consultarnos O Expresarnos Su malestar Yo no me molesto Si alguien viene A quejarse Al contrario Le agradezco Porque me permite Detectar y eliminar Problemas Que a veces No me entero O no llegan A mi conocimiento Porque No es posible Y lo que si Ya que usted Mencionó Lo de La Marina Guerra La Marina Guerra Tiene Un estudio De cartas De inundación Marcado Hasta donde Puede llegar El mar En el caso De cualquier problema Mareas O de tsunamis Y pienso Que en Mirafuera Si bien es cierto Que tiene Un acantilado Que lo protege Sin embargo Hay construcciones Que estarían Dentro de la Franja Del litoral Que es bueno Revisar Y también Sería con la Autoridad De la Costa Verde Pero Algo que sí Me preocupa Es Puede haber Un tsunami De origen cercano Y eso El tren de olas O sea La primera ola De las muchas Que pueden llegar Estaría Arribando a la costa En más o menos 10, 15 minutos Si es frente El sismo Frente a nuestra costa En consecuencia Allí sí Habría un problema Si es El escenario Más Tenebroso Es en un mes De vacaciones De verano Con la gente En la playa Y que llene De carros La zona Y que las personas Quieran salir Ante el sismo Y lo que necesitamos Creo es Es una escalera De escape O sea Usted mencionó La señalización De las vías de escape Pero esa señalización No debe ser Solamente Hacia las rutas Establecidas Sino Vías De escaleras Que por lo menos Alcancen una altura De 20 25 metros En el acantilado Que por lo menos Un área Que dé seguridad A las personas Que puedan llegar Rápidamente A esas zonas Hasta que la ola pase Y ya se vea Y ya se vea Qué hacer En este caso Es un Quizás No es una gran inversión Pero eso también Habría que coordinarlo Con la autoridad De la costa verde Porque es quien regula Las obras Digamos De Ya de Tanto De los acantilados Como De la Zona De la costa verde Te levantan la vía Y en Con el acantilado Y el aspecto urbanístico Y sobre todo Paisajista Que también intervienen ellos Esos son los puntos Quería hablar Señor Muchas gracias De verdad que Muy provechosa Esta mañana Yo me siento Muy satisfecho Y muy agradecido Fíjese que En realidad Nosotros lo que queremos Es no generar Una situación De De quejas O de reclamos Sino de articulación Y en ese Orden de ideas Yo le voy a pedir A Juan Carlos Parece que hoy día Juan Carlos Está recibiendo Muchos encargos Fundamentalmente Por el Corte O la naturaleza De la reunión Yo le voy a pedir A Juan Carlos Que él Le pueda proporcionar El listado Que pueda ser Una suerte De puente Con la gente Que está pidiendo Esta celeridad Porque ya lo hemos Escuchado Creo que lo han buscado A él Me han buscado a mí Ha venido El presidente De Canatur El señor Canales A buscarme Y decir que eso No No progresa Y básicamente Pensando que La responsabilidad Es nuestra Entonces me gustaría Que después Que se haya hecho El puente De estos señores He puesto el ejemplo Del Ibis Porque es el que me acuerdo Pero Juan Carlos Tiene algunas otras Edificaciones Que están en este proceso Pero en el caso Del Ibis Por ejemplo Me gustaría Que una vez Que se haya hecho El puente Y con la generosidad Si tú puedes También avisarle Al señor Canales En buena hora Si no Me avisas Yo lo llamo Le digo Que ya se hizo La coordinación Y que las cosas Van caminando Que no hay nada Que Hay que quitar A veces Esos fantasmas También de las cabezas De los inversionistas Porque los inversionistas Piensan que Por cualquier cosa Hay alguien Que quiere retrasarlos Y no es así Entonces Ese es un punto De mucha importancia Y el otro tema El otro encargo También para Juan Carlos Está relacionado En verificar Que otros lugares Podrían existir Para vías de evacuación Y si no son vías De evacuaciones Totales Como bien ha mencionado Al general Palomino Zonas seguras A los 20 30 metros O no sé A la altura que fuere Eso hay que evaluarlo también Porque si tenemos Algunas pequeñas Como mesetitas En el acantilado Donde se puede llegar Más fácilmente Entonces Hay que ver Esa situación también Señor Teniente Alcalde Carlos Salar Sí Solamente un minuto Una intervención Que quisiera Manifestar una preocupación Estamos hablando Del acantilado Como Un elemento Que nos protege Sin embargo Sabemos que ese acantilado Tiene unas características Geológicas Y geotécnicas No del todo conocidas Hemos sido testigos De una zona Del malecón En donde Ha habido un deslizamiento Y se ha visto Que el suelo Era relleno Cuando se ha tratado De buscar la roca Se ha comprobado Que la roca Estaba mucho más profundo De lo que se había previsto Esa es una zona puntual ¿Qué pasa con el resto? O sea ¿Los acantilados Son nuestra protección O son nuestra trampa? ¿Qué sugiere? Me gustaría Que el ingeniero Campos Junto con Defensa Civil Planteen Algún programa De inspección De los acantilados Que obviamente Va a intervenir Estudios de suelos Y poder prever Qué pasaría Con los acantilados En un caso de sismo Eso Existen Estudios Factibles De hacerse Que nos digan Nuestros acantilados Son seguros O no son seguros O hay que reforzarlos ya Y no sea El temblor O el sismo El que nos diga Mira tu acantilado Se vino abajo Bien Muy agradecido Es otra tarea más Entonces Que queda pendiente Gracias Dos puntos Adicionales Uno Tiene que ver Con Para la Gerencia de Seguridad Ciudadana Para que haga una Coordinación Con Las comisarías Hay algunos Temas de vecinos Que están Quejándose Por Cierto Abuso Llaman ellos Del uso De los parlantes De los patrulleros Es un tema De forma Me gustaría Que lo puedan Coordinar No quisiera Darle más Tema Al asunto Pero si Hay que Poder intervenir Porque hay mucha sensibilidad Últimamente Con relación A los ruidos Molestos Hay Mucho fastidio En líneas generales Por el exceso De ruidos En el distrito Y no deberíamos Contribuir A Ningún tipo De ruido De ninguna Índole Eso por un lado Y por otro lado Quiero resaltar Que Hemos firmado Ya El documento De Intención Con la Empresa Voxiva Y con Visanet Para Reactivar Y masificar El tema De los usos De los POS Como Alarmas Silenciosas Les contamos A nuestros Ilustres Visitantes Que nosotros Estamos trabajando Con estas Empresas Que hemos Mencionado Para que Los POS Que son Esas Maquinitas Cuando uno Pasa Las tarjetas De débito De crédito En todos Los locales Que tienen Algún tipo De servicio Utilizando Dos o tres Teclas Esto genera Una alarma Silenciosa Que en este Caso va A la central De emergencia Miraflores Y eso Permite Una rápida Intervención Acabamos De firmar El nuevo Documento Con Voxiva Y Visanet Para que Esto sea Muy masivo En el distrito Quiero Pedir A la Gerencia De seguridad Ciudadana Que Preparemos Un grupo De personas De serenos Concretamente Que puedan ir A cada uno De estos locales Con instrucciones Claras De cómo Funcionará Este sistema Y cuáles son Los beneficios Hay que hacer Un barrido En el distrito Y sería bueno Poder censar A cada uno De estos locales Y de repente Ponerles una Galcomanía Ya hay un Proyecto De galcomanía Que se había Trabajado Entonces sería bueno Que Conforme Vayamos pasando Por los locales Y vayamos haciendo Este censo Estas visitas Que nos generen El censo Poder ir poniéndole Una galcomanía Y comprometer A la gente A un uso adecuado De los POS Como alarmas Silenciosas POS SOS Ese es el sistema POSOS ¿No? Y lo vamos a reactivar De manera muy Muy Importante Para el distrito Digamos Bien Después de la sesión Reitero Una coordinación Con El señor Carrera Teníamos cifras Para hoy Pero No sé si las vamos A poder hacer Porque viene a continuación Muy inmediatamente Una sesión de consejo Yo pediría Que esas cifras Las dejemos Para la próxima Para la próxima reunión So So riesgo De que no las tengamos Actualizadas Al día Yo veo como era El compromiso Pero Por un tema De De Particularidad Hoy día Con las sesiones Que tenemos en camino Por favor Yo quisiera que Yo quisiera que Tengamos Estos temas Para la próxima sesión Reitero Algo que ya hemos venido Conversando nosotros Dentro del Comité De Seguridad Ciudadana Este domingo 10 Tenemos las elecciones Y hay que redoblar Los esfuerzos En Seguridad Ciudadana Ya hemos venido Coordinando Y trabajando esto Pero Recordar Nunca está de más Eso es importantísimo Por otro lado También reitero Que Viene Este Latin American Poker Tour Que está trayendo Una serie De jugadores De póker Al distrito Mencionado Que por lo menos Vienen 400 jugadores Más Si vienen con acompañantes Ya estamos hablando De 800 personas Y gente que va A movilizar dinero Entonces Eso es importantísimo Esto comienza A partir del día 12 Pero Es muy probable Que comiencen a llegar antes Para el Desde el Digamos Desde el domingo Deberíamos estar En adelante Atentos Con todos Los operativos De seguridad Que se están Haciendo Para el domingo Continuar Con ellos Y este Torneo De póker Latinoamericano Terminará El día 18 Entonces La proyección Es hasta Esa época Esas son Las cosas Que tendrían Que ver Con esta Con esta Sesión Si Señor Luis Señor Señor Alcalde Rápidamente Para que no quede Tantos pendientes Para la semana Que viene Con relación A dos Encargos Adicionales Que había tenido Juan Carlos Ya están Cumplidos O sea Me permito Tomar la palabra Para no Dilatar más el tiempo El tema De la coordinación Que se le encargó Con la doctora Responsable Del centro De salud Ya está Ha hecho Las coordinaciones Para que sea Incorporada A este grupo De emergencias En caso de Suceder Un desastre En el distrito Y con relación A la petición Del señor Carrera Sobre el cable Que indicó También ya ha sido Retirado Ya ha sido Retirado Del lugar Iba a dar cuenta Del resto De cosas Pero también Tenía preparada Ya la exposición Que trabajamos Con los dos Comisarios Sobre el tema Del servicio especial Para las elecciones Para este Fin de semana Que se pone en marcha A partir de las 00 Hora de hoy Y también quería Informarles Que a partir De ayer En la noche En coordinación Con la policía Nacional Con el jurado Nacional De elecciones Fiscalización Y El servicio Es el enazgo Se iniciaron Las inspecciones Para el cumplimiento De la ley Seca Eso se inició También el día De ayer Era lo más Presentante Para no dejarlo Pendiente Hasta la semana Que viene Por un tema De celeridad Sobre el diseño Yo lo que Les sugeriría Es que Este plan Que ustedes Preparado Lo mantengan Como lo han Trabajado No necesitan Darnos cuenta Más bien La próxima semana Si quisiera Que como parte Del tema Ustedes Nos puedan Dar Una Nos hagan Una presentación De la evaluación De cómo Se dieron Las cosas Durante Todos estos Días Previos A las elecciones Y durante Las elecciones Otro tema Que va a quedar Pendiente Es Para la próxima Semana Una presentación De información De las medidas De seguridad De cara Al proyecto Que tenemos Renuévate Con Miraflores O Renuévate Con Miraflores Que es un programa Deportivo Que estamos Realizando En torno Al Parque Kennedy Parque Central Que estamos Cerrando esto Para la intervención De deportistas Corredores Ciclistas Gente en general Que venga a caminar Etcétera Y un último punto Que queda Para la próxima Semana Como parte De la medición Que vamos a hacer Son las coordinaciones Que se han Hoy día establecido Con el Sistema Nacional De Defensa Civil Para ver Cómo van Estos avances De lo que hoy día Hemos coordinado Conversado Las tareas Que nos hemos Autoimpuesto Gracias a la Generosidad De los miembros De INDESI En cabeza General Palomino Y del señor Conocio Bien Con dicho esto Yo quisiera Levantar la sesión Porque muy inmediatamente Después viene la sesión De consejo Y quiero hacer una Coordinación Muy breve Entre el señor Carrera Y el señor Griseño Muchas gracias A todos los participantes Otra vez más Encontramos que Esta es una mesa De articulación Muy positiva Gracias por sus esfuerzos Gracias por sus ideas Gracias por su participación Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor